Yo lloro como el arroyo Al llegar al río yo muero Y muero como el río Al llegar al agua de amor yo muero Y oí de lo que pude Te amé como sabía Y al final de todo Tu amor yo no tenía Me vuelvo río y muero Cerro la puerta sin decir adiós Nunca volví a verla Nunca más volvió Como yo te quise Nadie, nadie te ha querido Insensata mía ¿Por qué te has ido? Y me dejaste sola como el mar Yo vivo como el aire libre Pero sin saber a dónde va Y nadie, nadie, nadie te ha querido Insensata loca ¿Por qué te has ido? Tú volverás Tú volverás Y cuando tú regreses amor Verás como alguien quiso ocupar Mi pobre corazón Por ti Y ya verás Como tú a mí me pides perdón Y yo que ya estoy loca de amor Yo voy Y te perdono Y yo Gracias por ver el video. No eran tan falsas aquellas mentiras, ni tan verdaderas tus verdades favoritas. No fueron tan calladas aquellos silencios, no fueron tan malos algunos momentos. Si ahora te marchas, vete para siempre, no te des la vuelta que las vueltas siempre duelen. Y abra la ventana acá en el paraíso, olvídame si puedes que yo no he podido. Tú volverás y cuando tú regreses amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Y te amaré, como tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amor, yo voy y te perdono, yo te perdono y tú, tú volverás. Y cuando tú regresas amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Y llorarás como tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amor, yo voy. Hoy, yo voy y te perdono. 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 Al llegar al agua de amor yo muero Y oí de lo que pude, te amé como sabía Y al final de todo, tu amor yo no tenía Me vuelvo río y muero Cerro la puerta sin decir adiós Nunca volví a verla, nunca más volvió Como yo te quise, nadie, nadie te ha querido Insensata mía, ¿por qué te has ido? Y me dejaste sola como el mar Yo vivo como el aire libre pero sin saber a dónde va Y nadie, nadie, nadie te ha querido